Vamos a conmemorar una Semana Santa atípica. El operativo denominado Compromiso por la Vida iniciará este jueves 1 de abril a las 2 de la tarde y terminará el domingo de resurrección a las 6 de la tarde. Durante esta jornada las autoridades instalarán 3.101 puestos de socorro ubicados en las playas, balnearios y principales vías del país. A partir de ese momento más de 46.332 personas, incluidos brigadistas, médicos, paramédicos, medicamentos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate trabajarán para reducir accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos. En la rueda de prensa del COE, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, informó que durante el asueto de Semana Santa continuarán con la vacunación contra el COVID-19. Tenemos que seguir los que tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna. Nosotros tenemos el compromiso de tenerla, ya la tenemos. La responsabilidad es que los días que te tocan, a pesar de que existe la Semana Santa, todos nuestros centros estarán abiertos. También se detalló la cantidad de balnearios que serán clausurados. Esos balnearios clausurados son las recomendaciones de los comités de prevención, mitigación y respuesta que encabezan las gobernaciones provinciales en todo el territorio nacional. La Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre vigilará para que los vehículos pesados no circulen durante la Semana Mayor. A partir del próximo domingo 28, estarán presentes en esas vías 60 motocicletas totalmente equipadas para los fines de fiscalización a todas las infracciones que se cometen en las autopistas y carreteras. Por tratarse de una Semana Santa atípica por los ataques del coronavirus, las autoridades hicieron un llamado a la población a no olvidar el cumplimiento de los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. Miguel de la Rosa, RNN.